El gobierno estadounidense le está ocultando muchas cosas a la población, incluyendo su verdadera razón para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Podría parecer a simple vista que no tienen nada que ver, pero en realidad, hay expertos que sugieren que el gobierno de los Estados Unidos incluyó mucho en la guerra que se está desatando ahora entre esas dos naciones. Rusia sostiene que ese dron derribado sobre el Mar Negro confirma la implicación directa de Estados Unidos en el conflicto bélico. Ucrania lucha contra el agresor con lanzamisiles antitanque Javelin provisos por Estados Unidos. El Congreso estadounidense aprobó el martes un proyecto presupuestario que destina 300 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Ya hemos visto cómo la administración de Biden ha estado totalmente dispuesta a ayudar a Ucrania desde que comenzó su conflicto contra Rusia. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, la gente empezó a cuestionarse cuál es el verdadero papel que juega el gobierno estadounidense en medio de esa guerra entre ambas naciones. La Casa Blanca, Estados Unidos, es el mayor aliado de Ucrania. En este año de guerra le han estado enviando ayuda militar y económica. La Casa Blanca anunció el viernes un nuevo paquete de ayuda militar por un valor de 3.750 millones de dólares. Son cada vez más las personas que están hablando acerca del gran engaño de Estados Unidos. Y esas mismas personas ahora quieren saber cuál es la verdad detrás de estas intervenciones de Biden. Es por eso que se han hecho preguntas como ¿Por qué Biden está tan obsesionado con ayudar a Zelensky? ¿Cuál es el papel del gobierno estadounidense en medio de este conflicto? ¿Por qué se dice que Estados Unidos está engañando al mundo? La administración de Biden quiere mantener engañado al pueblo, pero con cada día que pasa, se logran destapar más de sus secretos. En este video, vamos a estar hablando de algunas de esas cosas que fueron descubiertas, para entender por qué Estados Unidos podría estar entrando en una situación peligrosa. Ahora, antes de comenzar te tengo una pregunta. ¿Te gustaría que te metieran a la cárcel sin pruebas de que cometiste el delito? Obviamente, a nadie nos gustaría eso, pero sucede mucho. Hay mucha gente que declara deliberadamente que Estados Unidos fue el que hizo la guerra en Ucrania, y básicamente creen que Estados Unidos es el que hace todo lo malo en el mundo, pero sin pruebas, no se puede culpar a nadie. Es normal que si odias a un país, lo quieras culpar de todo lo malo que sucede, todos lo hacemos. Por ejemplo, cuando alguien odia a su suegra, es fácil echarle la culpa por todas las desgracias del matrimonio, pero la realidad es otra, no se puede culpar a nadie sin pruebas. En el caso de Estados Unidos, hay países enteros que odian a Estados Unidos hasta la muerte. Los motivos son mayormente la envidia, seguidos por la propaganda de sus mismos gobiernos, pero muy pocos pueden probar que Estados Unidos les ha hecho daño. No estamos aquí para defender a Estados Unidos, simplemente para explicar que no podemos juzgar a nadie sin pruebas. A pesar de todo, todos nos beneficiamos grandemente de Estados Unidos. No ignoremos que todo lo que tocamos y disfrutamos, aunque nos duela, es muy probable que salió de Estados Unidos. Tu teléfono celular fue inventado en Estados Unidos. El internet sin el cual no podrías vivir fue inventado en Estados Unidos. El microchip que utilizas en todos tus artículos electrónicos. La corriente alterna que utilizas en tu casa fue revolucionada en Estados Unidos por Nikola Tesla. El foco fue inventado por un gringo dedicado que se pasaba noches enteras sin dormir. Y la lista es interminable. Aún el YouTube que tanto te ha ayudado para aprender y entretenerte, fue inventado en Estados Unidos, Facebook, Instagram, el buscador Google, etc. Así que veamos esta información con ojos objetivos, sin prejuicios, sin odio, y con las pruebas. Hace un año que inició la invasión de Rusia a Ucrania, un suceso que se ha convertido en uno de los conflictos más fuertes de la época actual. Desde ese entonces, muchos medios de comunicación llegaron a señalar a Rusia como el malo de esta historia, aunque eso no es algo nuevo. En realidad, los acontecimientos que llevaron a que Rusia quedase casi aislada del mundo, se remontan a unos cuantos años atrás. Resulta que Estados Unidos ya estaba poniendo en marcha su plan, para dejar mal a Putin en frente de todo el mundo. Tuvieron éxito gracias a una campaña de propaganda que inició a mediados del 2016. En aquel entonces, Wikileaks, una organización dedicada a difundir documentos secretos, había filtrado miles de correos electrónicos obtenidos de los servidores del Comité Nacional Demócrata. Estos correos no favorecían en absoluto al Partido Demócrata, ya que poseían evidencia de que los funcionarios del partido habían manipulado el proceso electoral. Al parecer, habían buscado darle más ventaja a Hillary Clinton, al mismo tiempo que ponían en desventaja al candidato Bernie Sanders. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? El impacto de este escándalo fue tan grande, que ya estaba amenazando con dividir al Partido Demócrata. Más de 13 millones de partidarios de Bernie Sanders, incluidos muchos jóvenes, descubrieron que el proceso electoral en el que siempre habían confiado fue un fraude. Ante esta enorme crisis, a los líderes demócratas solo se les ocurrió la idea de echarle la culpa a otra persona, para tratar de limpiar su imagen. Fue por eso que saldrían a afirmar que los servidores del partido habían sido hackeados por el ejército ruso, con la intención de dañar la imagen de Hillary Clinton y favorecer a la de Trump. Según esta narrativa, querían favorecer la imagen de Trump, porque supuestamente era más fácil de manipular por parte de los rusos. El Washington Post lo informó como un hecho desde el primer día, pero nunca hubo ninguna evidencia concreta para respaldar las acusaciones. E incluso ahora, tras más de seis años desde que ocurrió ese suceso, sigue sin existir evidencia que demuestre que lo expresado por el Comité Nacional Demócrata era cierto. Es casi seguro decir que fue algo inventado por ellos, y de ser realmente así, sería una táctica política que pudo ejecutarse sin problemas. Independientemente de su veracidad, fue a raíz de estas acusaciones que Rusia sería señalado como uno de los villanos principales de Estados Unidos. Después de todo, Rusia se caracteriza por ser una nación con una estructura social tradicional que se oponía a los valores del Partido Demócrata. Esa narrativa hizo que la política exterior de Washington en contra de Rusia se reavivara una vez más, tras casi cuatro décadas de haber permanecido inactiva. El engaño de la culpa de Rusia sirvió para dos cosas que fueron obstaculizar la administración de Trump y proporcionar una excusa para expandir el estado de seguridad nacional. A medida que pasó el tiempo, el discurso antirrusia se volvía más fuerte, y eso trajo consigo un clima de histeria y preocupación. Llegó un momento en el que cualquier persona que tuviese un punto de vista contrario al discurso popular, era acusada de trabajar para Putin, sin importar si eran personas de izquierda o de derecha. Fue casi una especie de cacería de brujas que nunca ha terminado de llegar a su fin. Siguieron sosteniendo ese mismo discurso, incluso cuando China se estaba volviendo una amenaza aún más grande que Rusia. El discurso antirrusia ya había dominado la política exterior de los Estados Unidos, lo que puso al país en una situación bastante peligrosa para las futuras generaciones. Verás, si China y Rusia se juntaban, iban a poder derrotar a Estados Unidos sin ningún problema. Eso es algo de lo que muchos presidentes estaban conscientes, incluyendo Donald Trump. De hecho, hubo un momento en el que mencionó lo problemático que sería si Rusia se volviese aliado de China en el futuro. La combinación de recursos naturales, fuerza militar y poder económico, harían que la alianza entre Rusia y China se transforme en la fuerza más poderosa del mundo, siendo capaz de destruir a Estados Unidos. Por eso, Trump había discutido que no sería conveniente hacer que Rusia fuese un enemigo de los Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios en Washington ignoraron sus advertencias y calificaron a Trump de ser un títere de Putin. Luego de eso, comenzaron a provocar una guerra contra Rusia, cosa que finalmente lograron hacer. Y ahora que está en marcha todo el conflicto entre Ucrania y Rusia, la gente se ha dado cuenta de que Trump tenía razón. China está apoyando a Rusia en esa guerra, y si las cosas continúan escalando, el orden mundial podría terminar alterándose completamente. Si eso llega a pasar, Estados Unidos podría terminar perdiéndolo todo en el proceso. Dicho de otra forma, si las cosas continúan tal y como están, Estados Unidos dejará de ser la poderosa potencia que es ahora. A pesar de la gravedad de la situación, muy pocas personas parecen estar realmente preocupadas por lo que pueda pasar. Esto es porque los políticos y los medios de comunicación se han esforzado para mantener la verdad oculta. De hecho, grandes empresas de tecnología como Google y Facebook se han asociado con la administración de Biden para promover la difusión de noticias falsas acerca de Ucrania y Rusia. También se han encargado de censurar cualquier información objetiva que esté contradiciendo la narrativa oficial. Ahora bien, al principio, Biden se había limitado únicamente a imponer sanciones a Rusia, alegando que su ejército había sido el primero en lanzar un ataque contra Ucrania sin ninguna clase de justificación. Esta era una medida que parecía bastante razonable para frenar el conflicto, e incluso pareció tener efectos al inicio. Pero como bien ya sabemos, eso no fue suficiente para detener la guerra. En realidad, solo se terminó convirtiendo en una de las posibles razones para el comienzo de una potencial guerra mundial. En ese sentido, Lindsey Graham, un miembro de alto rango del Partido Republicano, declaró que la guerra solo terminaría cuando Putin se rindiese y fuese capturado. Prometió que Estados Unidos estaba totalmente comprometido a ganar la guerra, y que lograría la victoria derrotando al ejército ruso y sacando a Putin del poder. Dicho de otra forma, lo que hizo Lindsey Graham fue declarar públicamente que el gobierno de Estados Unidos continuaría apoyando a Ucrania, hasta que Putin salga del poder. No se sabe si Putin está enterado de esas declaraciones, pero podrían ser uno de los motivos por los que Rusia comience a tener tratos más agresivos hacia Estados Unidos. Sin embargo, la administración de Biden está enfocada en ayudar a Ucrania a defender su territorio, sin tener en cuenta las posibles consecuencias del aumento de las tensiones con Rusia. Y como si fuera poco, el gobierno estadounidense está engañando a sus ciudadanos con respecto al estatus democrático de Ucrania. La realidad es que, según algunos expertos en política, Ucrania es un estado corrupto, que carece de las libertades fundamentales que todo gobierno democrático debe poseer, como la libertad de expresión o la libertad de profesar una religión. Eso hace que sea uno de los lugares menos libres de Europa, a pesar de estar siendo promocionado como un país completamente democrático por Biden. Lo más curioso de todo, es que Biden no parece tener mucho apoyo en su posición contra Rusia, mientras que Putin goza de mucha más popularidad en medio de su conflicto. Eso ha hecho que muchos se cuestionen si Biden es realmente un presidente competente para el cargo. Y de esa misma manera, muchos estadounidenses están sintiendo curiosidad por saber qué es lo que depara el futuro para la guerra de Ucrania. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, emitió unos comentarios que nos dan una idea de cuál podría ser el futuro que podemos esperar. Según ella, Estados Unidos continuará brindando un apoyo inquebrantable a Ucrania, incluso si el conflicto se extiende de manera indefinida. Ese nivel de compromiso es algo desconcertante para muchos estadounidenses, porque no logran entender cuál es el beneficio que recibirá Estados Unidos de todos esos esfuerzos. Es obvio que el enfoque del gobierno estadounidense sobre la situación en Ucrania es muy diferente al de la mayoría de los estadounidenses, pero las razones de esta desconexión siguen sin estar claras. En medio de todo esto ha salido Tom Nichols, quien es un escritor estadounidense que está especializado en asuntos internacionales. Es una figura bastante respetada en Washington por todo el trabajo que ha realizado. Lo que ocurre con Nichols es que publicó un artículo para The Atlantic Magazine, donde habló sobre el posible propósito de la guerra. Según sus palabras, la guerra fue el inicio de un esfuerzo a largo plazo para derrotar a los ejércitos de Moscú y así poder reconstruir un mundo mejor. Es cierto que es una figura bastante admirada en Washington, pero muchos quedaron desconcertados con lo que dijo. Hay quienes incluso llegaron a decir que Nichols no ha logrado otra cosa que no sea discutir con otras personas a través de Twitter. Parece que el público general quiere ver algo que tenga un poco más estructura y objetividad, y no simplemente opiniones que carecen de fundamentos sólidos. Sin embargo, el autor también ha hecho algunas críticas que han sido aceptadas a nivel general. Por ejemplo, criticó el hecho de que Washington esté planeando alcanzar objetivos tan ambiciosos, como la liberación de Rusia y Ucrania, cuando ni siquiera han podido abordar los problemas de su propio país. Asimismo, señaló que los intentos anteriores de reconstruir a otros países, como Irak y Libia, terminaron en desastres espantosos. Este autor concluye que, antes de intentar reconstruir al mundo, la administración de Biden debería centrarse en solucionar los problemas de su propio país, y demostrar el éxito en iniciativas de menor escala. Es necesario que el gobierno de los Estados Unidos comience a reflexionar sobre los errores que llegó a cometer en el pasado, para no volver a repetirlos en el presente. Desafortunadamente, Estados Unidos parece estar en medio de una epidemia de arrogancia, la cual se ha cobrado más vidas de las que uno se podría imaginar. Y hablando de situaciones catastróficas, habría que tomar en cuenta la opinión de Douglas McGregor, un coronel retirado del ejército estadounidense. Comentó en una entrevista, que la estrategia de Washington de librar dos guerras al mismo tiempo, no iba a traer nada bueno. Según él, cada acción tomada por la administración de Biden ha traído resultados catastróficos. Añadió que el mundo se está desdolarizando actualmente, y que las economías de Europa se están estancando, todo mientras que Rusia sigue creciendo a un ritmo bastante acelerado. También comparó los déficits presupuestarios de Estados Unidos y Rusia, destacando que el de Estados Unidos era el peor. Además de todo eso, hay que tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en una crisis de reclutas, así que ahora están reclutando a todo tipo de personas para trabajar en el ejército, incluyendo ancianos, mujeres y hasta niños. Es seguro decir que sin el personal militar de la OTAN apoyando a Ucrania, las Fuerzas Armadas ucranianas ya se habrían derrumbado desde hace tiempo. Algo interesante con respecto a este punto, es que McGregor reveló que la OTAN ahora se está enfrentando a una división importante, ya que Turquía está mostrando su disposición a abandonar la alianza. Parece ser que este país está alineándose con naciones como China y Rusia. Asimismo, McGregor señaló que es posible que Alemania termine retirándose de la OTAN muy pronto, si el conflicto entre Rusia y Ucrania no termina. En definitiva, es una situación bastante delicada en la que Estados Unidos podría terminar perdiendo. Rusia tiene uno de los cuerpos militares más grandes de todo el mundo, contando con el mayor arsenal de artillería, municiones, cohetes y drones. Es solo cuestión de tiempo antes de que lancen un ataque final que concluya la guerra con una victoria para ellos. Lo peor de todo el asunto, es que muchos no saben lo que realmente está ocurriendo a nivel global. Los medios de comunicación no están cubriendo todos los acontecimientos de forma objetiva, haciendo que muchos estadounidenses desconozcan acerca del tema. Lo único que nos queda esperar, es que la administración de Biden comience a tomar las decisiones correctas, para detener este conflicto antes de que escale más y termine siendo demasiado tarde. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.